Lo que se enfoca, mirá, se pone un rato ¿Ves? Sí No puedo, pero Mirá Espérate Un, dos, tres, seria ¿Vos grabaste con esa, vos? Sí, está grabando Hola amigos ¿Es ahí? Ahí estás grabando Perfecto, estamos durmiendo Paul, vos da tus indicaciones correspondientes No, el problema es que yo tengo Parkinson, boludo ¿Te pediste cuando te salga? La 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 Si quieres girar para el otro lado, acá a la boca Si no, ah, se puede dar consejo Si no, lo que hace es mantenerla bien contra la plama ¿Estás a qué lo que he hecho? ¿Se conocen? Las vecinas Tenés la misma cartela y la misma llave Ahí está Perfecto Me pegué pedo Bueno, damos cuenta que estaba en el screen ¡Ah! Concha, se llenó ¡Armala! ¡No, re atrevido! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué ha atrevido? Se va abajo en la puta ¡No, re atrevido! ¡Ja, ja, ja! ¡Pelotoda! ¡Pelotoda! ¡No, re atrevido! Esa mueve así Esa mueve así Eso es muy suave Juzgar Usando lenguaje de jugar a la gente A ver ¡No, re atrevido! ¡No, re atrevido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¡Animal! ¿De verdad? ¡Sueños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Porque el mundo es hermoso? ¿Porque Dayana me está hablando? ¿Porque me está desinspirando? ¡Vamos! ¡No! ¡Shh! ¡Ay, no! ¡Argad! ¡Ay, no! ¡Respeí! ¡Ay, Dios! ¡Respeí! Arrimar el balan sueños. 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 Cuin guardiun leviosa. ¿Sabes que andar? Andar, por favor. Por favor. Hey! 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 Cuidado. No, no, no. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Hey! 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 No, no! Pero como, hey! Teníamos un sueño. Vamos a conquistar el mundo y vamos a ir al Caribe. Es como si esta es la altura. Ahí, esa. Es tipo... Ah! Bueno, yo lo voy a romper y saldrá como se hace. Y romper entre jugar y tipo... No, no, no. Y... Y lo voy a romper. HOMERO CURIOSO! Cuando vos quieras Si, tengo que entrar en la escena Solo el giro me sirve a mí que está bueno Insultalo, decíme algo si nadie lo quiere Hola, soy Martina de Violeta Y estás viendo Disney Channel Hola, soy Ale Y estás en Disney Channel Hola, mi nombre es Day Urban Y te voy a presentar a los aniquiladores de sueños Hola, soy Marian Y pueden seguirme en Marian182 Hola, soy Darius Y me pueden seguir en Instagram En Disney Pizarro Hola, soy Oscar Y me pueden seguir como Mr. Beatles en Instagram Hola, mi nombre es Ariel Y me pueden seguir en Instagram Ariel-Pacheco Hola, mi nombre es Gala Pueden seguirme en Instagram En Renga-Infinita Soy modelo y actriz Así que estaría encantada con que me sigan Hola, mi nombre es Fernanda Me pueden seguir por Instagram Parchu-Pera Hola, gente linda, gente chévere Mi nombre es Daniel Toro Conductor de Aloe Chévere Ya saben, pueden suscribirse al canal A través de YouTube Aloe Chévere El buen instagram Toro-Cóntv La peresta la tiene La tiene Hola, mi nombre es Alex Espulveda Y me conocen todos como Alex Espulveda Y me pueden seguir en Instagram como Alex Espulveda con 7A 7 números, la suerte es tu número Mi número, jugale Hola, me llamo Elizabeth Me pueden seguir como Aloe Tinta En Facebook, Instagram y Youtube Y blá, 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 blá! ¡Gracias!